¡Suscríbete al canal! Pero lo primordial es encontrar diamante, ¿ok? Entonces, estamos aquí minando para ver si podemos encontrar, vaya eso, diamante Pero se me está complicando, ¿eh? Se me está complicado Acabo de empezar a minar, no es mucho el tiempo que llevo aquí minando Pero bueno, vamos a poner la cámara un poquito rápido para que no se coma todo el video aquí Viendo como estoy minando y posiblemente ni encuentre ni un solo diamante, ¿no? Bueno, siempre me pasa eso, ¿eh? Es muy complicado que yo encuentre diamantes Si de por sí, teniendo pico rápido, luego me tardo Ahora teniendo un pico de Iron, me voy a tardar más Y bueno, vamos a poner... Ah, vale, aquí tengo el mail rare Vale, le mandamos un saludo a Axelito YouTube y un saludo a Elias Y bueno, si quieres que te mande algún saludo, ven al servidor de CasterillyCraft En la descripción voy a dejar lo que es su foro y su IP del servidor Para que te puedas unir aquí Y es un servidor nuevo Ya saqué un video de empezando desde cero, ¿ok? Y bueno, voy a estar mandando saludos a todas las personitas aquellas que vengan Y se registren en el foro Y empiecen a jugar aquí en el servidor, ¿ok? Te están regalando, como es un servidor nuevo Te están regalando lo que es un rango VIP gratis Entonces está bastante bien para empezar a tener un rango VIP gratis, ¿no? Y bueno, vamos a seguir aquí con el video Que les digo, yo creo que vamos a poner la velocidad un poquito más rápido Hasta que encontremos algo de diamante Porque así nada más no veo que avancemos Y bueno, vamos a ello Bueno amigos, ya estamos aquí Y ya encontramos por fin diamante Que fue bastante troll, ¿eh? O sea, estuvimos minando y picando hacia los lados Y en ningún lado encontrábamos diamante Y justo salimos a esta grietita Y encontramos algo de diamante, ¿vale? No va a ser mucho, va a ser muy poco De hecho, vean, cuatro diamantes Nuestros primeros cuatro diamantes Y los vamos a gastar en unas botas ¡Ah! No, vamos a hacernos un pico Pero, vaya, necesitamos llegar a nivel 30 Para poder encantarlo bien Entonces, yo creo que vamos a cambiar la forma en la que estamos minando Y vamos a empezar a hacer otro tipo de minado Y bueno, vamos a ello Bueno, ya encontramos otra vez diamante Genial, ¿eh? Genial, 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 genial Encontramos un poco más de diamante Esta vez son como seis diamantes Si no estoy mal A ver, ¿cuánto es? Vale, perfecto Tenemos diez diamantes Vale, tenemos diez, diez diamantes Eso está bastante, bastante bien Y bueno, vamos a seguir minando Y buscando un poco más de diamante Y bueno, vamos a seguir Y bueno, vamos a seguir Bueno, amigos, ya estamos aquí De regreso Y bueno, encontramos lápiz lazuli Que esto nos va a venir genial Porque, bueno, ahorita si ven que de repente me paro a picar un poco de carbón Y todo eso También lo que es el... El... ¿Cómo se llama? La redstone Es porque me estoy parando para obtener experiencia Porque necesitamos llegar a nivel 30 para poder hacernos un pico Y encantarlo, obviamente Lo encantamos Y ya con eso tendríamos este... Un piquito de... De diamante Con el cual ya podríamos ir a minar un poquito más tranquilos Pero, eh... Para eso necesitamos tener nivel 30 Y necesitábamos lápiz lazuli Que, bueno, es lo que acabamos de encontrar aquí Y bueno, vamos a seguir buscando un poquito más de diamante Nada más encontramos un palín más Una... Una... Una venda más de diamante Y con eso ya nos daríamos por bien servidos Ok, vamos a ello Bueno, amigos Ya encontramos más diamante Y bueno, esto nos viene genial, 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 genial Vale, vamos a agarrar este diamante Uy, este sí era bastante Eran 2, 4, 6 diamantes, eh 6 diamantacos que nos acabamos de encontrar Estuvo bastante bien A ver, ya nada más vamos a quitar unos cuantos bloquesillos más de aquí Para ver si no hay nada más No, al parecer ya no hay nada más Entonces, bueno Vamos a subir otra vez a guard recursos Porque necesitamos... Necesitamos algo de... Uy ¿Qué? Aparecimos... Aparecimos bugueados, eh No sé dónde aparecimos O sea, pusimos el warp recursos Pero... Ah, vale Nos está mandando a la parte de... De adentro No sé, este... Vale, vamos Regresamos en un segundo Bueno, amigos Ya estamos aquí de regreso Y bueno Ya nos pudieron sacar de ahí adentro Necesitamos encontrar una vaca Que podamos matar Vaya, esta no la podemos matar Porque todavía está algo cerca del spawn Y necesitamos conseguir algo de cuero También algo de caña Eh... Necesitamos dos de cuero Y necesitamos... Son tres... Seis de caña de azúcar Y tres de... Y dos de cuero Para poder hacernos un... Un libro Bueno, dos libros Eh... Más bien Y... Vale, vamos a ponernos... Heel... Eh... Poder hacernos dos libros Eh... Pero para eso necesitamos... Eh... Dos de cuero Y seis de caña de azúcar Entonces necesitamos ir a un... Un lado donde hay un riego O algo así Por el estilo Para encontrar la caña de azúcar Y bueno Vamos a... A buscarla Vamos a igual a poner la cámara Un poquito rápido Para no hacer tan largo esto Bueno, pues ahí vemos que hay caña de azúcar Y bueno Eso... Eso está... Eso está bastante guapo Creo que... Creo que me están diciendo que si ya está bien No sé No lo he checado Este... Supongo que será a mí Este... Lo de... Lo de... Que puedas spawnear bien Vamos a tirar la... La... La pólvora Y genial Ya tenemos los seis de... De... De caña de azúcar Eh... Luego buscaremos más para hacer una... Una granja Pero por ahorita con esto nos vale Nos... Nos funciona Ahora simplemente necesitamos unas vacas Unas vacunas Dos vaquitas Dos vaquitas No... No pido más Encontramos ya cerdos Eh... Ovejas Pollos Pero no encontramos vacas Eh... No encontramos absolutamente nada de vacas Vean Hasta caballos Ya encontramos Eh... Ahí había... Este... Que eran Este... ¿Cómo se llaman? Este... Arañas Este... Vale Oca Este... Me acaba de decir que ya está bien Y bueno Eh... Ah de veras Se me había olvidado Le mandamos un saludo a... Por aquí me había puesto un... Un compañerito Ah vale A Dark Ender Este... Le mandamos un saludote Que nos... Ya nos había pedido el saludo Pero se me olvidó Era cuando estábamos minando Y... Se me pasó Lo pase por alto Un poquito Vale Aquí tenemos un poco más de caña de azúcar Que la vamos a agarrar Y bueno Ya simplemente es encontrar una vaca No creo que sea tan difícil encontrar una vaca Yo pensé que me iba a tardar más En encontrar la caña de azúcar Que en encontrar la vaca Eh... En serio Eh... Pero al parecer no Es más fácil encontrar una... Una caña de azúcar Que encontrar una vaca Eh... Vamos Es en serio que no No hay nada de vacas O sea Encontramos Podemos utilizar el gil otra vez En dos minutos más Eh... No tenemos algo de comer por aquí Tenemos carne podrida Vale Este... Pues vamos a... A chocar Ok Vale Esto te da creo que 20 segundos de hambre Pero aún así nos dejaría este... Nos dejan correr con esto Eh... Entonces vamos a... Es en serio Vean Hay... Hay... Hay un montón de... De... De ovejas Y caballos Pero no hay nada de vacas Eh... O sea Eh... Es en serio Vean De que lado hay más ovejas O sea Hay ovejas a tirar por la ventana Pero nada de vacas Nada de vacas ¿Sí? Nos encontramos Entonces yo creo que vamos a poner la camarita un poco rápido Para encontrar una vaca Vale No No hizo falta mucho Este... Para encontrar una vaca Pero vale Ya iba a decir Pero no nada más necesitamos una Necesitamos varias Este... Aquí Eh... Vale Eh... Ponemos esto Excelente Tenemos algo de cuerito Vamos a tirarla Esto Eh... Y esto No de nada nos sirve tener este... Eso para... ¿Cómo se llama? Para... 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 Para hacer este... Mecheros nada más Pero sería ya luego para hacer portales al... Al nether Vale Matamos esto Pero no sé si aquí este... Se... Se puede hacer portales al nether Y bueno Vamos a nuestra... A nuestra PH Iba a poner PH2 Pero no Vamos a la PH1 Vamos a hacer nuestra mesita de crafte... Nuestra mesita de crafteo Nuestra mesa de... Nuestra mesa Nuestra... No, sí Nuestra mesa de encantamientos Eh... Ok Pero Ahora que lo pienso Nos va a hacer falta muchísimo más Que... Que esto que acabamos de conseguir Por una sencilla y simple razón Eh... No... Este... O sea ya podemos hacer lo que es la... La mesita de... De encantamiento y todo eso Pero no podemos hacer lo que es... Eh... Vale Necesitamos esta obsidiana Eh... No podemos hacer lo que es este... Las librerías O sea todavía nos faltan las librerías Para poder... Eh... Encantar con nivel Eh... ¿Qué no era así? Eh... Vale Creo que... Creo que era al revés Creo que era el libro así Eh... Y esta aquí Sí, 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 sí Excelente Me había equivocado Vale Ya tenemos una mesita de encantamiento Luego veremos aquí donde la ponemos Hacemos una zona de encantamientos Y... Eh... Bueno Por lo pronto ya tenemos bastantes cosillas Vamos a sacar esto Vamos a sacar Eh... Toda la... Toda la piedra Y todo lo que... Todo lo que podamos hornear ¿Vale? Porque esto también nos va a dar nivel O sea Vamos a... Una manera fácil de conseguir este nivel Es encantando... Encantando Cocinando Y en este caso vamos a cocinar todo esto No tenemos mucho carbón Es verdad Porque la mayoría no lo gastamos Ah, vale Aquí tenemos este... Bastantes cofres Eh... Vale Creo que ya nada más podemos poner un... Un... Un cofre más Y... Y se nos acabaría esto Eh... Vean aquí Horneamos la piedra ¿Vale? Aquí tenemos horneado bastante Bastante... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Bastante... Bastante... Iron Que esto nos va a ayudar mucho Ahorita nos vamos a hacer una... Una armadurita Y bueno Para el siguiente video Aquí en la serie Vamos a tener ya este... Listo lo que es nuestra... Vamos a... Ahorita me voy a dedicar a recolectar un poco de materiales Y bueno Vamos a... A... A dedicarnos a... ¿Cómo se llama? A... A rayos A... 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 A hacer nuestra casa Hasta hacer nuestra... Nuestra plot Pero... Eh... Eso ya lo haremos en el siguiente video Y bueno amigos Esto fue todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós